¿Cómo defendernos de los protestantes? Un libro para que los católicos que se hayan sentido fastidiados o atacados por personas de otras iglesias tengan conocimientos básicos para afrontar esas críticas. Hablaremos con Georgie Merchan, su autor, que no es cura ni nada que se le parezca. De hecho fue uno de los perjudicados por las maniobras de los concejales de Florida Blanca en la elección del personero y el contralor. Los espero este sábado a las 7 de la noche por ATN Televisión. ¡Corrillos! ¡Gracias!